Música Este año hemos vencido una de las más grandes conspiraciones que contra Venezuela se han planificado con ramificaciones internacionales incluso este año 2002 hemos derrotado el golpe de estado de abril el pueblo y la fuerza armada los patriotas contra los realistas antipatriotas los derrotamos ahora llegamos el 14 de abril como se vio en el video hicimos un llamado a la reflexión hicimos un llamado al diálogo hicimos un llamado a la rectificación nacional pero hay sectores que no quieren oír ni aceptan llamados al diálogo ni quieren llamados a la reconciliación con todo el dolor de nuestros muertos de nuestros heridos nuestras lágrimas pero más allá ustedes pueblo unido y soldados patriotas unidos con el pueblo salvaron el futuro les salvaron a Venezuela el siglo XXI nadie nos robará el siglo XXI les salvaron el futuro a nuestros hijos a nuestros nietos Kéver lo que es de dios al césar lo que es del césar y al pueblo lo que es del pueblo nosotros los bolivarianos nosotros los revolucionarios somos humanistas respetamos al ser humano respetamos la dignidad y tenemos que demostrarlo sobre todo en momentos como este así que ninguna retaliación aquí no habrá ninguna cacería de brujas no vengo con ánimo revanchista no aquí no habrá persecuciones aquí no habrá atropellos ni abusos ni respetos a la libertad de expresión o de pensamiento a los derechos humanos en forma general pero las cosas tienen que volver al marco constitucional de donde salieron por voluntad de una minoría enseguecida ahora saben que lo único es que jamás me imaginé que regresaríamos tan rapidito un paro por el castro comunismo que se quiere implementar en el país duración del paro dependerá de los acontecimientos se unieron la cúpula ilegítima de la ctb y la cúpula de fe de cámara cúpula golpista y como no consiguieron entonces lo que en abril habían conseguido un grupo de generales y almirantes un grupo de militares que se prestaron para el golpe de estado militar entonces en diciembre lanzaron un nuevo ataque golpe de estado petrolero bueno han sido capaces de lanzarle una puñalada al corazón de la patria ese era el eje central del ataque golpista que arrancó el 2 de diciembre pasando por refinería y más allá los centros de distribución los centros de llenado las líneas de transporte para distribuir el combustible todo eso lo sabotearon llegaron hasta dañar las gandolas a quitarle las baterías o dañarles el arranque hacemos un llamado a todas las organizaciones para que tomen autopistas calles y avenidas de caracas y todo el país para garantizar el paro nacional y yo los cargando pasajeros y la porque 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 yo no sé no sé no los pasajeros yo tuve que me iba a ver toda la camión yo me iba a subir pero que lo que me iba a subir el tiempo y no hubo tiempo le metió dos tiros al motor al atapel motor y uno para atrás me acuerdo que yo apague el carro y dejé que los pasajeros salieran lo que salieron los pasajeros cuando yo voy a salir no el tipo salió de atrás de la casita con dos perolas de gasolina esa de cuatro libras y alcanzaremos el objetivo que perseguimos que es devolverle la tranquilidad la paz y la unidad a todos los venezolanos ni un paso atrás el éxito del paro es evidente coordinadora democrática hemos tenido que importar bueno como 600 millones de dólares en gasolina colapsa distribución de gasolina dormimos aquí en la camioneta haciendo dormimos desde la una de la tarde andamos parado aquí esperando combustible tenemos ya 24 horas haciendo la cola para equipar y ahora ponen un aviso que dicen que no saben cuándo llega como de la gasolina separó la refinería más grande del mundo ya Paraguanada fue paralizado desde ayer fueron 980 mil barriles menos de producción en qué condición se encuentra este quinto día de paro la situación en la industria bueno todas esas condiciones que tú has mencionado están más la situación que tenemos en las plantas de gas en el oriente del país la baja operacional que existe en la parte de producción en el oriente y en el occidente el problema central que hay en venezuela es la presencia de chávez al frente de la presidencia de la república porque chávez es fundamentalmente un destructor de todo y es un está imposibilitado anímicamente de construir nada y de hacer cosas positivas una vez que nosotros salgamos del problema de chávez una vez que tengamos aquí un gobierno de una orientación distinta aquí se le van a ofrecer grandes oportunidades de inversión al sector privado venezolano y al sector privado extranjero dentro de la industria petrolera el país está pasando una prueba más yo me siento muy confiado en el pueblo me siento muy confiado en venezuela muy confiado en la fuerza armada muy confiado en la capacidad que el país ha venido desarrollando para enfrentar situaciones como esta estamos cansados todo el tiempo la gente de la oposición no nos dejan descansar hoy nos trancaron arbitrariamente la salida del pueblo no pudimos asistir a nuestros puestos de trabajo esa es una de las protestas y si lo vuelven a atracar mañana volvemos a salir cuando marchaba humildemente con mis compañeros me dieron un tiro mira a ver estamos marchando humildemente los otros ¿qué pasa? a ver amigo el pueblo está contigo a ver amigo o no dónde están los responsables de él él ah o o o o o ¿Ustedes creen, por ejemplo, que puede quedar impune todo lo que aconteció y ha acontecido en Venezuela? Incluso la pérdida de vidas humanas. Por allá, por un pueblito de Mérida, tenían unos bidones de gasolina para poder trabajar, ir a trabajar. Compraron unos bidones para guardar la gasolina. Y entonces, en un accidente allí, hubo un incendio y murieron quemados unos niños. ¿Dónde están los responsables de eso? ¿Quiénes son responsables de que esos niños hayan muerto quemados? Los saboteadores que pararon esto aquí, que generaron el racionamiento del combustible. ¿Quieren ustedes levantar el paro cívico nacional? Escuche, señor presidente. Escuche. Escuche. No debemos tener dudas. El mayor costo sería la perpetuación del régimen que nos llevaría al Castro comunismo. Estados Unidos plantea adelanto de las elecciones. El presidente Bush de los Estados Unidos expresaron su preocupación por los acontecimientos en Venezuela y respaldan las elecciones y los comicios adelantados. Chávez descartó propuestas de Estados Unidos. Nosotros en La Bajada, pues, hemos bajado el número de empleados, de funcionarios norteamericanos en La Bajada. Hemos cerrado la oficina de comercio y la oficina de agricultura en La Bajada. Entonces, estamos sumamente preocupados. Y ojalá que ustedes también estén preocupados. Quienes son los responsables de aquel niñito que murió, porque le iban dando teteros, su mamá le iba dando teteros en el carro con el papá manejando. Y se quedaron sin gasolina en la carretera cuando iban hacia un hospital. Y mientras esperaban y esperaban, el niño se murió. ¿Quién responde por eso? Pónganse la mano en el corazón. Los inmorales que ahora están pidiendo que si hay que reenganchar a todos los gerentes y trabajadores que fueron despedidos, no hay reenganche, no a la impunidad, le han hecho un daño terrible a Venezuela. Los barcos los pararon ahí en el Caribe y nos hicieron un autobloqueo. Sabotearon los muelles, amenazaron de muerte a los operadores de los remolcadores, a los capitanes de barco, algunos capitanes de barco, están diciendo, bueno, yo paré mi barco porque si no me mataban. Reconocemos con orgullo la valiente posición de la tripulación de los buques fondeados, a quienes les damos un respaldo irrestricto. Los puertos en el lago de Maracaibo, situados en el lago de Maracaibo, están totalmente paralizados. El buque Pilín León se encuentra totalmente cargado de gasolina y el capitán ha declarado su incondicional adhesión al paro convocado por la cúpula empresarial de FEDECA. Ahora hay un buque de FEDECA que lleva mi nombre y es el buque que ha sido insignia en esta lucha para que ese señor nos deje en paz. Colapse el suministro de gas doméstico. Los golpistas y los petroterroristas y todos los que pararon, abandonaron sus puestos en refinerías, en barcos, en instalaciones petroleras, etc. Bueno, han sido capaces de apuñalear, de lanzarle una apuñalada al corazón de la patria. Tomado por asalto el Pilín León Un grupo de comandos militares abordaron el buque tanquero Pilín León que desde hace 15 días se encuentra fondeado en el lago de Maracaibo. El gobierno retoma así el control de este buque que se ha convertido en el símbolo de la resistencia de la oposición al gobierno de Hugo Chávez, por lo menos en cuanto al sector petrolero. Pilotos quiebran la huelga y comienzan a entrar barcos. El gobierno revolucionario, junto a estos trabajadores, junto a estos soldados, recuperando progresivamente la normalidad de nuestras primeras empresas petróleras de Venezuela, un grupo de consumidores que solo tienen el país, pero lo hemos demostrado. Ni en las aguas, ni en la tierra, ni en los aires. Venezuela no se entiende. Carlos López Peña, de allá de la sierra. ¿Cómo te sientes, hijo? Sin nada. Sin novedad. Ustedes tienen una cara de alegría siempre. Así te vi la noche allá en el lago. Estábamos moviéndose, viendo el barco. El impacto que ha tenido en el país, lo que ustedes han hecho, es un impacto moral tremendo. Y han seguido moviéndose el barco. Ya movimos el Sayalero, el Yavira se movió también, el Moruy fue acurrazado y vino, y seguirán moviéndose. El Morichal se movió también. Los trabajadores de allá dicen que quieren cambiarle el nombre al barco, ponerle otro nombre. Alguien dijo anoche que le pusieran José Facamejo, Luisa Cáceres de Arizmendi, mujeres de la patria. ¡Jale, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Jale, chale! El repudio de la clase trabajadora de esta comunidad, de la parroquia Sucre, ante la amenaza conspiradora de Fede Cámara, la CTV, la oligarquía. Todos los comercios están abiertos. Aquí todo el mundo está trabajando. Aquí somos una parroquia productiva. 100%, 100% con Chávez. Porque estamos apoyándonos, estamos en la lucha, estamos trabajando fuertemente. También le hago un llamado a Carlos Ortega y a todos esos corruptos. Que no desangren más a nuestro país. Que ese es el futuro, están desangrando el futuro de nuestros hijos, de nuestra nación. Que con ese paro lo que están haciendo es retroceder más al país. Que nosotros apoyamos con nuestro corazón a nuestra nueva presidente Chávez. Y que él no salga porque nosotros lo apoyamos. Ese pueblo que ha resistido y que hoy está más fortalecido y tiene más poder que nunca antes porque tiene conciencia y la primera de las fuerzas es la conciencia, la moral y la mística. Victoria petrolera, pero no solo petrolera. Victoria moral, victoria civil, victoria militar, victoria obrera, victoria popular. Bendito sea pueblo venezolano por esa conciencia suprema que tienes. Además del pueblo, los gerentes patriotas. Yo quiero felicitar y reconocer el esfuerzo de los miles de trabajadores, de trabajadoras, por haber resistido, haber contraatacado, haber recuperado y haber triunfado. Felicitaciones a los triunfadores de Venezuela. Porque si esto fuese de la CTV, el cantado de la vida le damos la opinión. Va, sigue el paro, se no sigue el paro. Eso lo diríamos, con toda la responsabilidad podemos decir, pero en estos momentos no, porque el paro no es de la CTV. Es más, este paro no es ni siquiera de la coordinadora, porque se nos fue, se nos escapó de la mano. Palo de derrota que le dimos aquí a los consideradores. a los que pretendieron parar el corazón de la economía venezolana. La batalla por Venezuela continúa. Así que armémonos cada día más de coraje, de voluntad, de mística y sobre todo de unidad. como respuesta surgieron las misiones a la ofensiva precisamente de la burguesía en el 2002. Un golpe de Estado, sabotaje económico, el sabotaje alimentario, sabotaje petrolero. Como dijo aquel revolucionario León Trotsky, a una revolución le hace falta el látigo de la contrarrevolución. Nos latigaron duro, pero nosotros aguantamos y respondimos y retomamos la ofensiva. Y parte de ese retomar la ofensiva, bueno, fue el nacimiento de las misiones. Las misiones son un gigantesco esfuerzo histórico, no de Chávez, ni solo del gobierno del pueblo venezolano. Se han convertido prácticamente en el corazón del proceso bolivariano. Las misiones son ese un impulso vital del proceso. La primera misión, la pionera, fue la misión Barrio Adentro. Cuando caía el sol sobre Maiketía, en el horizonte oscuro se acercaba un avión y hicimos la operación nocturna. ¿A bombardear a Venezuela? No. Lleno de médicos, de médica, de medicina, equipo médico. Cuando salía el sol por el este, iba descolando el último avión de Parada Cláns. y en Maiketía hicimos un operativo militar, cívico-militar y llegaba el avión desde Cubana se paraba en un sitio específico. Entonces los médicos ya se bajaban del avión con su bolso lleno de medicamentos. Ya cada médico sabía, miren qué operación logística tan buena, no digo perfecta, tan buena. Cada médico ya sabía a dónde iba a ir, a qué ciudad iba a ir. Unos autobuses por allá calladitos y de allá iba el autobús directo a San Fernando de Apure, ocho o diez horas de camino. Ya no adentro, allá donde escribió o donde se alimentó mucho Rómulo Gallego, hasta la selva, hasta las montañas. 20.000 médicos cubanos a tiempo completo en los barrios pobres, hasta en el Amazonas. Algunos han muerto, un accidente, la delincuencia. Bueno, los médicos llegaban directo a una casa de familia, no llegaban a hoteles ni nada. Bueno, allá. Yo recuerdo que le dije una vez a unos médicos cubanos, yo fui a ver a algunos que querían que me permitieran mandar unas camas con buenos colchones porque no dormían en el suelo. Ellos se las arreglaban y hacían cuatro bloques y una tabla bien limpia, por supuesto, y una sábana. Realmente al principio de la misión fueron tiempos muy difíciles donde nos enfrentamos a muchas dificultades. Primero, el desconocimiento de la población de quiénes éramos, a qué veníamos. A medida que la población se fue dando cuenta de qué estábamos haciendo, que realmente éramos médicos, que solamente veníamos a colaborar, fuimos teniendo una gran aceptación, llegamos aquí y encontramos una población totalmente desatendida, con mucho índice de parasitismo intestinal, personas que realmente nunca se me han visto un médico que tenía enfermedades totalmente curables y controlables, con el mínimo un medicamento que lo tomara cotidianamente y que ni eso lo tenían. Además, están haciendo funciones múltiples, médicos en la mañana en un centro diagnóstico, en un consultorio. En la tarde recorren, se van, a veces en lancha, a recorrer río, abajo, río, arriba. Caminan por el barrio, visitan casa por casa. Aquí había un monopolio alimentario. Hay que recordar cuando el golpe de estado del 2002, golpe de estado militar, petrolero y alimentario. En ese tiempo, nosotros, muchachas, no teníamos ni una bodeguita. Entonces, ustedes recordarán que la burguesía, dueña y monopolizando todo, todo el proceso alimentario venezolano, bueno, ellos cerraron los mercados, botaron los alimentos, recuerda que botaron millones de litros de leche, la harina de maíz precocida, pararon todas las plantas, estaban tratando de rendirnos por hambre. Y entonces, luego, en la contraofensiva, una de las medidas que tomamos nosotros fue crear la misión alimentación y creamos Mercal. 24 de abril de 2003, creamos Mercal y empezamos con un Mercal modesto, buscando, no teníamos ni espacio donde, ni recursos. Hay que recordar que la burguesía, con el paro petrolero, el sabotaje económico, nos causó un daño de cerca de, además de la violencia, la sangre, el terrorismo, desde el punto de vista económico, más de 20 mil millones de dólares. No teníamos dinero, casi no había dinero ni para sueldos. Entonces, comenzamos a poner un Mercalito por aquí, a buscar un espacio por allá, Bueno, hoy, hoy, después de, ¿cuántos años? Nueve años. Solo Mercal tiene ya 13 mil 625, más de 13 mil instalaciones entre Mercalito, Supermercales, Mercales tipo A, tipo B. Se suministran hoy, más de un millón 700 mil toneladas de alimentos a precios módicos a 12 millones de personas, casi la mitad de los venezolanos. Bueno, estos son, los logros que ha hecho el gobierno revolucionario de ponernos este Mercal aquí a la gente que es de menos recursos. Un millón de ellos lo reciben gratuitamente, de manera transitoria. Estas medidas han generado un alto nivel de seguridad alimentaria a los más necesitados. aquí hacemos 150 comidas para las personas más necesitadas, los niños, los ancianos, los que están enfermos, algunos se les lleva a su casa. Ah, sí, había 10 que me reforzaban. Bueno, ahora vengo a buscar mi almuerzo tranquilamente. Luego salió, luego nació Pedeval. Eso fue en el 2008, cinco años después creamos Pedeval. ¿Cuánto la burguesía ha atacado Pedeval para fortalecer a Mercal? Y luego creamos los abastos bicentenario. Hoy, ahí están las cifras del Instituto de Estadística. Ya estamos llegando a casi 100% de los venezolanos que consumen las proteínas necesarias. Sí. Antes era un lujo la carne de ganado, carne de re, eso era un lujo aquí. Hasta el pollo era un lujo. Pero aquí hubo una época en que las madres le daban, las madres de los sitios pobres, la mayor parte de los venezolanos, le daban perrarina a los hijos. Eso es correcto, comandante. Perrarina, eso está ahí en los estudios científicos históricos de hace poco, 10 años, 15 años atrás. Hoy, casi el 100%, estamos rozando el 98% de los niños venezolanos toman leche todos los días. y tenemos que llegar al 100%. Con la ayuda de Cuba nosotros logramos aquí, sin la ayuda de Cuba no lo hubiéramos logrado, yo creo que nunca. En un año, Venezuela fue reconocida por la UNESCO, territorio libre de analfabetismo. y a Cuba lo había logrado hace 40 años. Una experiencia maravillosa, alfabetizamos incluso a los pueblos indígenas en su idioma, con cartillas, con televisores, videos, y una jornada nacional, una revolución bonita de la juventud, de sobre todo voluntarios, civiles, militares, maestros, gente jubilada, etc. las comunidades, alfabetización. Esto era un desastre, nadie lo motivaba a uno, pero ahora, gracias a Dios, a este nuevo gobierno, yo me siento que he cambiado demasiado. personas hasta de 80 años vi yo aprendiendo a leer y escribir con el método cubano Yo Si Puedo, reconocido, bueno, mundialmente como uno de los mejores, si no el mejor, método de alfabetización. 800 millones de analfabetas hay en el planeta y de ellos 39 millones en América Latina. En Cuba ni en Venezuela hay analfabetas ya. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo quiero felicitarlos, pero de verdad, de verdad, de verdad, porque cuánto esfuerzo detrás de ese ejemplo debemos seguir hombres, mujeres, ya con hijos, que no pudieron terminar su bachillerato hace cinco años, hace diez años, hace veinte años, y aquí están, en apenas un año, ustedes han logrado cumplir esta primera meta, porque ahora vamos todos a la misión Sucre, a continuar estudios universitarios, estudios superiores. Yo quiero resaltar, por eso, primero que nada, el esfuerzo de ustedes, bachilleres y bachilleras graduando, el esfuerzo de ustedes lo que hace es comprometernos aún más, porque aquellos que arremetieron contra nuestro pueblo durante mucho tiempo, quitándole al pueblo sus derechos como se los quitaron durante siglos, pero al mismo tiempo manipulando la información a través de los medios de comunicación que echaron a rodar ideas perversas, diciendo, entre otras cosas, que en Venezuela no estudiaban los flojos, que los que no estudiaban eran por flojos. Pues aquí estamos demostrando la verdad. El pueblo venezolano es un pueblo combativo, es un pueblo trabajador, es un pueblo estudioso, y es un pueblo vencedor, es un pueblo de vencedores. Es necesario también resaltar hoy la labor incomparable, infinita e inmensa de los facilitadores y las facilitadoras. La mayoría de ellos voluntarios trabajan y además laboran como voluntarios, como facilitadores en la misión Rivas, también en la misión Sucre, también en la misión Robinson. Es un ejemplo digno del amor de nuestro pueblo y de la disposición al combate por la liberación definitiva de nuestra madre. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la misión Sucre! ¡Que viva la Universidad Bolivariana! ¡Que viva la nueva Universidad Venezolana! ¡Que viva la misión Sucre! ¡Que viva la vida! es educación de excelencia y cada día será más excelente. La calidad, la calidad además no solo científico y técnica, la calidad humana, científica, tecnológica, para incorporarse incorporarse al proceso de desarrollo nacional. La misión Sucre es un motor poderoso en la construcción de ese mundo nuevo, de esa Venezuela nueva, de ese mundo mejor. ¡Que viva la nueva Universidad Venezolana! ¡Que viva! ¡Felicitaciones! Buenas noches y muchas gracias. Una campaña de cedulación hicimos un esfuerzo tecnológico, un software, unas computadoras, unas unidades móviles, así que estamos cedulando. El oposicionismo ha comenzado a decir que si son cédulas express, que si no sirven, no sirven, ¿cómo que no sirven? Y tienen ahí la firma del jefe de la ONI-DEX y es un papel de seguridad y una foto, además hay una huella digitalizada. Ahora es cuando estamos teniendo un registro completo de cada persona con la huella, el verdadero rostro y bien clarito de la persona y no se le está dando un comprobante para que vuelva dentro de un año. se le da la cédula de una vez plastificada. Un plan mucho más dinámico, extendido por todas partes. Las misiones sociales venezolanas impulsadas por el gobierno revolucionario, por el pueblo, no tienen precedentes en la historia de este continente. Su magnitud, su extensión, su permanencia ya como política ni siquiera de gobierno, las misiones aquí en Venezuela se han convertido en política de Estado. Pido que las misiones las continuemos fortaleciendo, cuidándola, perfeccionándola, profundizándola, todas las misiones. las misiones. ¡A las que serás del medio, en mi canto he recordado que se nombra en nuestra historia como sitio señalado donde los bravos de Apure, bravos de Apure, libraron la gran batalla peleando por nuestra patria contra la ambición de España, siempre está vivo el recuerdo que llevamos en el alma. en la ciudad, no se lo ha ido con el nombre, sin olvidar. la banancia no, la bandana es la nacional. hoy canta alegre el llanero cabalgando sin cesar a la luz de los luceros En sueño sin despertar Al ferrero río Arauca Mi río Arauca cuando quiere desbordar Al rocío de la mañana y al viento en el morichal Al carrao en el estero y al olor del mandrantal